Viernes de Dolores y Sábado de Pasión, días de muy altas temperaturas, en torno a los 28 grados y con cielos totalmente despejados. Domingo de Ramos, quien no estrena se le caen las manos, se suele decir. Maravilloso día, atención, con 29 grados de máxima y 14 de mínima, a llevarse agua y algo de abrigo para la madrugada. Lunes, martes y miércoles santo, bajada importante de las temperaturas, 21 grados de máxima y 6 de mínima, y un 20-25% de posibilidad de lluvia durante esos días, es decir, prácticamente nada. El jueves santo va a estar nublado la mayor parte del tiempo, seguimos con el 25% de riesgo de lluvia que desciende al 20 por la noche. Las temperaturas suben un par de grados, pero habrá que abrigarse en la madrugada, porque los cielos van a estar parcialmente cubiertos y de los 8 grados no vamos a pasar. Viernes santo, intervalos de nubes y sol y de más a menos, es decir, del 25% de posibilidad de precipitaciones durante el día al 10% en la noche. Por lo tanto, mi cachorro y mi Cristo de la Esperanza de Adal, el de Chema Suárez, estarán en la calle. Sábado santo, tan esperado, soleado, manteniéndose los 21 grados del viernes y sin que nos tengamos que preocupar de mirar al cielo. Algo similar a lo que va a ocurrir el domingo de resurrección, donde despediremos de la mejor manera nuestra Semana Grande.